Antes de echarte las manos a la cabeza, por favor, mira este vídeo hasta el final. ¡Vaya! Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a demostrar la homosexualidad o la bisexualidad del greco. ¿Por qué es que pasa una cosa? La gran mayoría de los historiadores es que no se mojan. ¿Por qué? Pues porque no hay pruebas ni de una cosa ni de la otra. ¿O sí? Del greco se sabe poquísimo. Bueno, que nació en 1541, en Candía, en la capital de Creta, de ahí viene el nombre, el griego, el greco. Allí aprendió a pintar y a los 25 años lo consideraron maestro. Después se sabe que se traslada a Venecia, que posiblemente trabajó en el taller de Tiziano y posiblemente en el de Tintoretto. Posiblemente, posiblemente. Y que después se fue a Roma a estudiar el manierismo, conoció a Miguel Ángel, la capilla cistina y todo esto. Que ya sabemos que Miguel Ángel era gay, ¿no? Pero vamos, este dato tampoco es muy trascendente. Algunos historiadores han dicho que posiblemente, posiblemente tendría familia en Creta. Lo que pasa es que no han encontrado ningún documento que lo acredite. Eso es lo mismo que si yo digo, bueno, pues el greco tenía un oso de 4 metros de alto, al que abrazaba todas las noches y con el que convivía. Verá, pruebas no hay, pero bueno, yo lo digo. Tampoco se sabe por qué a los 25 años se fue de Creta. Y digo yo, no sería porque a lo mejor en una sociedad tan cerrada, que no admitían la homosexualidad, porque es que no la admitían. Y es que podían hasta matarte por eso. Bueno, lo que te iba diciendo. ¿No se escaparía de allí por algún escándalo o alguna cosa de esta? No lo sabemos, eso no lo sabemos. Lo que sí se sabe es que en 1577 es cuando llega a España porque él quería decorar el escorial. Él quería trabajar para Felipe II y de hecho trabajó. Pintó algunos cuadros para el escorial, pero se ve que a Felipe II no le gustaron esos cuadros y no los contrató. Y se exilió, se exilió, bueno, en Toledo. ¿Y cómo llega el greco a Toledo? Bueno, pues llega con 36 años, soltero, porque no hay ningún papel. Es que no se casó, ni tampoco se sabe que tuviese una pareja femenina. Lo que sí se trajo de Italia fue a un joven llamado Francisco Preboste. Que nació, según Camón Aznar, en 1555. Es decir, que por aquel entonces, si el greco tenía 36 años, Preboste tenía 22. Y hay una cosa muy interesante aquí. Francisco Preboste estuvo viviendo con el greco hasta el final de sus días. Vamos, que yo creo que era su pareja. Las biografías dicen que Preboste era su aprendiz, su amigo, su criado. Pero es que la cosa va más allá, porque el greco le dio poderes. ¿Y qué significa esto de que el greco le otorgó poderes? Pues poderes para cobrar los cuadros, como testigo de contratos que se le hacía al greco. También como testigo del arrendamiento de las casas del marqués de Villena, que es donde viviría con el greco toda su vida. Vamos, que blanco y en botella. Ahí lo tenemos. Pero claro, aquí hay algo que no concuerda, ¿no? Porque el greco tuvo un hijo. Pero, pero, ese hijo no se sabe muy bien de qué mujer fue. Porque ya sabemos que casar no se casó. Se ha buscado el nombre de esta mujer por todos los sitios. Una tal Jerónima Cuevas. Y no se ha encontrado prácticamente nada. Lo máximo que se ha encontrado es un estudio que publica Julio Porres, basado en un censo de las parroquias en 1561, en el cual había una tal Jerónima Cuevas, que, por cierto, vivía en la calle Azacanes, que era una calle donde había una mancebía, o sea, una especie de prostíbulo. Y digo yo, ¿esta pareja de dos hombres no acogerían a ese niño para cuidarlo, para criarlo? Porque en aquel tiempo, eso de adoptar, olvídate, vamos. Pues como hoy día en Mother Family, ¿no? ¡Wow! Pero claro, ¿por qué no hay ninguna prueba que diga que el greco era gay? Pues yo te lo voy a decir. Porque como lo dijesen, literalmente, lo quemaban vivo. Jesús Sánchez Luengo, en su libro Los enigmas de Dominico Teodocopulos. Teodocopulos? Teodocopulos. 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 Bueno, los enigmas del greco. Narra la historia de cómo un joven de 24 años, que era hijo de un panadero, es acusado de sodomización con otros dos niños de 10 años, que posiblemente estarían haciendo juegos sexuales o a saber qué. ¿Y qué ocurre con este hombre? Pues que lo queman, lo queman. La Inquisición. La Inquisición. Y claro, tú imagínate al greco recién llegado a España, con Francisco Preboste. Viendo aquel espectáculo dirían, oye, aquí discreción, ¿eh? A ver si nos van a pillar y es que nos queman vivas, ¿eh? Y es que el santo tribunal de la Inquisición, por aquel entonces, perseguía a judíos, moros y sodomitas. Sin ir más lejos. Por ejemplo, aquí en Sevilla, el jesuita Pedro de León llamaba a estos homosexuales mariposas. Porque es que había un cuento, una fábula por ahí, que decía que una mariposa se acercaba al fuego, que el fuego era el pecado, y se le quemaba un ala. Y después seguía revoloteando porque el fuego tenía una atracción muy fuerte y al final acababa la mariposa quemándose. Y por eso, a los gays se le llamaba mariposones, mariposas. Que todavía hoy se dice esta palabra de modo despectivo. Bueno, pues este pecado, se llamaba pecado nefando, se castigaba si eras mayor de edad con la hoguera y si eras menor de edad con unos azotes. El tal Padre León, en sus 38 años de ministerio, encontró hasta 114 casos en Sevilla. 114 de los que pillaron, porque él mismo decía que había muchísimos más. Y decía otra cosa, que el que probaba eso, ya era muy difícil que se lo olvidase y que saliese de ahí. O sea, que prácticamente, como que se convertían en gays. Y digo yo, ¿este Padre León cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que una vez que lo prueba, ya no puede salir? ¡Ay, Padre León! Pero, ¿qué aspecto tenían estos gays de la época? Pues yo te lo voy a decir. Francisco Galindo dijo que, en aquella época, se le llamaban mocitos hermosos. Y decían que andaban con tantas galas, que parecían más mujer que hombre. Y si tú miras las pinturas del greco, por ejemplo, algunos cristos, no son demasiado varoniles. A ver, varoniles, según el canon de la época, según Pacheco, que si te lees su libro del arte, que te dice cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres, es decir, cómo se les tiene que dibujar y cómo se les tiene que pintar, prácticamente, todos los hombres que pinta el greco, tienen la morfología de la mujer. O sea, manos muy finas, rostro delgado, poses con mucha elegancia. De hecho, ya te digo, hay cristos que parece que están flotando, parecen que ni siquiera agarran la cruz, están así como... Pero bueno, solo te digo que hagas un ejercicio de fe en este caso. Mira los cuadros del greco. Esos santos que pintaba, esos apóstoles, esos ángeles, no parecen muchachitas. Si lo pones al lado de las vírgenes que él también pintaba, es que parecen la misma persona. O por lo menos, seres andróginos. Es decir, ni hombres ni mujeres o hombres y mujeres. Otra cosa que sabemos del greco es que era un intelectual. Él quería aprender siempre cosas nuevas. Tenía una biblioteca de 130 libros, que para la época, eso era muchísimo. Y además tenía más de 200 estampas. Pero, ¿cuáles eran esos libros? Entre otros, tenía las obras completas de Homero y también libros relacionados con Alejandro Magno. Que ya sabemos, Alejandro Magno también era homosexual. De todos esos, únicamente 11 estaban relacionados con la religión y 5 de ellos eran de la iglesia ortodoxa. ¿Qué significa esto? Que no le interesaba la religión demasiado o que estaba en contra de la religión porque posiblemente, como él era homosexual y los religiosos quemaban a los homosexuales, pues esto le daría un poco de coraje, ¿no? Digo yo. De hecho, en sus pinturas, por ejemplo, él siempre se salta en las normas. O sea, intenta estar por encima de la religión o intenta, en cierto modo, reírse de ellos o hacer lo que él quiera hacer. Era una forma de rebeldía. Se dice también que el greco era algo blasfemo y de religiosidad relajada. A ver cómo interpretamos esto. Pero claro, como vivía de los encargos, ya sabemos que el greco era pintor, que tenía un taller muy grande, que si no pintaba, pues no comía. ¿Y quién le hacía estos encargos? La iglesia. Así que, en cierto modo, tenía que hacer lo que le decía la iglesia, pero claro, a su manera. También se sabe que no formó parte de ninguna cofradía, que en aquel tiempo también aquello era muy raro. Tampoco hizo testamento, que esto es una cosa muy cristiana, ¿no? El hacer testamento, pues él no lo hizo. Y al morir, solo dio velas. Es decir, no encomendó una misa por su alma. ¿No es esto muy sospechoso? ¿No te parece? De hecho, te cuento una cosa más. Él dejó escritas 18.000 palabras en los márgenes de sus libros. Él tachaba cosas, escribía sus reflexiones y de esas 18.000 palabras que escribió, no hay ni una sola reflexión sobre la imagen religiosa o sobre la religión. Pero bueno, esto de que el greco era gay o bisexual no lo digo solamente yo, ¿eh? Hay muchos intelectuales a lo largo de la historia, como por ejemplo Gregorio Marañón, que deja escrita una reflexión en su obra El greco y Toledo, en la que resalta el aspecto intersexual de los desnudos del greco. Él dice que son desnudos oníricos en los que es difícil diferenciar si son de mujer o de hombre, que son casi siempre masculinos y que subsisten a lo largo de su obra con sospechosa obsesión. Bueno, no va a estar obsesionado si era lo que le gustaba. También dice Gregorio Marañón que hay que consignar que estos desnudos intersexuales que aparecen en los sueños de muchos hombres jóvenes o maduros corresponden a una persistencia de vivencias prepuberales en las que el sexo está aún indeterminado. Después, él deja unas notas a pie de páginas diciendo que, bueno, que él no está diciendo que el greco fuese gay, que no lo sugiere, que no lo sugiere, dice. Y es que, claro, en aquel tiempo se consideraba la homosexualidad una traición a la naturaleza. Otro escritor, Somerset Mawang o Mawang, Somerset... Bueno, este. Que en 1930 fue considerado el escritor más popular y mejor pagado del mundo, dijo del greco en su libro Don Fernando que, bueno, que leyó que el greco era homosexual y que él no creía que fuese homosexual y tal, pero, pero, después aclara lo siguiente. Ahora bien, no puedo dejar de preguntarme si lo que veo de fantasía torturada y de siniestra extravagancia en la obra del greco no puede ser debido a una anormalidad sexual como esta. A una anormalidad sexual. Pero te estás dando cuenta. Pero bueno, el que se lleva todos los premios es Hemingway. Hemingway que ya sabemos que era mujeriego, era un borrachín... Bueno, no lo digo yo, eso está en la historia. Él tacha al greco groseramente de homosexual, pero no solo así. Dice que era el rey de los maricones. Así, así lo dijo. Vamos, que era un homófobo pero de campeonato. Pero por otra parte, Hemingway adoraba la obra del greco, o sea, a él le encantaba. Llegó a decir que si se produjese un incendio en el Metropolitan de Nueva York, él salvaría un único cuadro y ese cuadro sería del greco. Concretamente, Toledo bajo la tormenta. A ver quién entiende a Hemingway. Jean Cocteau, que ya sabemos que era un gran dibujante y un gran escritor, también sabemos que era homosexual, por supuesto, pues él habló en varias ocasiones de las implicaciones homoeróticas de los retablos del greco y dijo que hoy día eso sería considerado de tipo homosexual. Y es que sobre esta posible homosexualidad del greco se han escrito muchísimos artículos, que algunos te los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. El propio Luis Antonio de Villena, también reconocido homosexual, tiene un artículo muy bonito en el que habla de uno de los sansebastianes del greco, en el que dice prácticamente pues que él no pintó a ese sansebastián como un santo, sino como un joven bello, con el pelo así al viento, y dijo que lo que él pensaba que buscaba al greco ahí pues era simplemente la belleza. La belleza. Tú ya sabes que a mí las pinturas del greco me encantan y que intento mirar más allá de lo que supuestamente es su significado, por ejemplo, mitológico, ¿no? Y hay un cuadro que a mí me inquieta mucho, me gusta, pero me inquieta porque trata un tema que para mí es fundamental y es el Laoconte porque fue el único cuadro mitológico que pintó el greco y además no llegó a terminarlo. Este cuadro para mí es una gran metáfora de lo que era su vida porque el Laoconte era una especie de sacerdote que tenía dos hijos y claro, ¿qué pasó? Pues que en la guerra de Troya ya sabemos todos que los troyanos se metieron en ese caballo de madera, en ese regalo envenenado, ¿no? Lo pusieron a las puertas de Troya y Laoconte fue el único que se dio cuenta y quiso destapar el pastel. Quiso decir, oye, que os la van a colar, ¿eh? ¿Y qué pasó? Que como lo iba a contar todo pues los dioses dijeron de eso nada y le mandaron dos serpientes que mataron a sus hijos y a él. Bueno, hasta ahí la historia mitológica del Laoconte, ¿no? Pero, ¿cómo interpreto yo este cuadro? Porque es que pasa una cosa, el caballo de Troya está en el cuadro pero está muy pequeñito, al fondo, es como una pequeña metáfora. Y pasa otra cosa, esto se dio en Troya pero lo que hay al fondo del cuadro no es Troya, es Toledo. Es decir, el lugar donde vivía el greco. ¿Acaso quiso el greco dejar un mensaje al mundo con este cuadro? Yo pienso que sí. Por otra parte, ¿qué simboliza la serpiente? La serpiente es el pecado, ¿no? Es el demonio. Y en aquellos tiempos la homosexualidad se consideraba un gran pecado. Pero pasa otra cosa, la serpiente siempre se ha considerado como un símbolo fálico. Pues ahí lo tienes. ¿Y qué hace la serpiente? Morderlos a todos. Y otra cosa más, el Laoconte se parece mucho al greco aunque se dice que no, que era el retrato de una persona del clero y tal. Curiosamente, la cara se parece mucho a él. Y los dos personajes que están al lado que supuestamente eran sus hijos no podrían ser uno de ellos su amante y el otro efectivamente su hijo. ¿No sería este cuadro una metáfora de lo que ocurriría si se enteraban de que el greco era gay? Que es que lo iban a matar, lo iban a destrozar. Y otra cosa más, estos personajes que están a la derecha que no se sabe si son dos o tres porque hay dos cuerpos pero hay tres cabezas. Bueno, ¿estos personajes quiénes son? Porque en la mitología no aparece nadie en esa escena. O sea, cuando las serpientes atacan a la Oconte y a sus hijos ahí no hay nadie. ¿Y por qué están desnudos también? O desnudas porque es que si te fijas bien uno de ellos que es el que más se ve parece que tiene pechos, ¿no? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es un ser andrógino? ¿Son sus amigos gays? ¿Es un símbolo homosexual? ¿Qué es? Después de todo esto y de ver muchísimas obras del greco yo sinceramente sí estoy convencido de que el greco era homosexual y tú me dirás ¿a mí qué me importa? ¿No? Bueno, pues sí importa y yo te voy a explicar por qué. No fue hasta 1992 que eso es hace nada que la OMS la Organización Mundial de la Salud eliminó definitivamente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es que tú figúrate hasta hace poco los homosexuales es decir que a un hombre le gusta a otro hombre se consideraba una enfermedad mental se les consideraba enfermos. Pero bueno tú dirás entonces ya está todo arreglado ¿no? No. Pues mira no porque todavía incluso en América bueno en América en muchísimos lugares del mundo ya lo dije en mi vídeo sobre el arte gay todavía hay muchos lugares en el mundo donde es ilegal es ilegal atención ser gay bueno ser gay ser lesbiana ser trans así que hay mucho trabajo que hacer todavía y yo creo sinceramente que con cosas como esta porque sé que a muchísima gente le encanta el greco si saben que el greco pues es homosexual o era homosexual quizás esto ayude a que se normalice todo ¿no? De hecho hay iglesias católicas evangélicas e incluso laicas que basan sus misas en la sanación pero en la sanación de la homosexualidad de hecho hacen muchísimos talleres para curar supuestamente esta desviación esta enfermedad porque es que están convencidos de que se puede curar es que no nos han enterado absolutamente de nada vamos espero que te haya gustado este vídeo que te haya interesado que te haya ayudado ya sabes revienta el botón de like compártelo que es muy importante que esto se sepa suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos muy pronto ¿tú qué haces aquí? Hanuman di algo ¿te vas a quedar aquí para el vídeo? Hanuman te tienes que ir a ver ¿tú, tí, tí? ¿tú, tí? ¿tú, tí? ¿tú, tí? ¡Gracias!